Chavo, no entiendo dónde me estás diciendo, perdón, ¿eh? Bienvenido a la Facilidad de investigación. Todas tus datos de comportamiento serán videotapadas para más investigación. Por favor, seguidme las instrucciones. Me estoy cogiendo de la reja, amigo. Ahí está, gracias. Abrí, gato, abrí, Gil. ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá, loco? Ve acá, piña con todo, hijo de puta. Salía realterado en la galo. ¡Ni-mi-mi-mi-m! ¡Uy, madre! ¡Es el gato de Tommy y Jerry! ¡Es el gato! ¡Ah, pero viste, pija! ¡Córrele, wey, no mames! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Córrense, córrense, córrense, que se iba a tardar el síguacho! ¡Veá, ve, ve, que se iba a tardar el juego del miedo 10! ¡Ve, amigo, me morí, me morí, me morí! Tengo que saltar Bien, bien, muchachos Salta, 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 salta Salta, salta Ok, bueno, igual puedo ir por abajo, ¿no? Ah, no Yo sentía que podía ir por abajo, pero no, no puedo ir por abajo Uy, me hice Me partí un diente ahí, cien por cien ¡Eh, la pala, amigo! Uy, le voy a pegar un palazo a alguien cuando se acerque No, se me trabo la... No, no, amigo, no No, se me quedó la pala trabada del otro lado ¡Jame la pala, la concha y tu madre! Bueno, chau Me voy sin pala Me voy sin pala, amigo, ¿qué querés que le da? ¡Eh, ¿qué onda, gato? Amigo, casi los bloqueo a los dos Vení Vení que te ponga acá, un segundo Y si, pisi, le más cuisi Sui, 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 sui Me gusta más cuando lo veo de costado O así Uy, tui, 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 tui Lo abrí con la cabeza, boluda 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 ¿Qué onda, me tiro acá o no? Me voy a tirar con una caja O voy a tirar una caja para ver qué pasa Y si explota, no me tiro Pero quiero tirar la caja Ok, pará, lo voy a tener que activar Dale, sube, pelotudo, ¿qué te pasa? Ahí está Dale, empuja la Está re dura la palanca, amigo Empuja la palanca Amigo, no sé por qué le cuesta tanto la palanca, amigo Dale Vamos, el mejor juego de la historia Yo voy a hacer el pato de este Lo de acá, piña Ok, vengan, no peguen Ok, mirá Está la piña normal Que es esta, que es una negra Está buenísimo lo que me hiciste Ok, mirá, escuchame Mirá esta patada Vos corres, apretás espacio y segundo clic Uh, pará, boludo Ok Y eso te noqueó un montón Corres y segundo clic Corres, espacio y segundo clic Corres, espacio y segundo clic Ah, ok Uh, me hice poronga A ver, casi Tipo así, mirá Tipo así, mirá Bueno, después está con la ruedita No, te remoriste Uh, me hice poronga No, te remoriste A mí es que me autonoqueé, boludo No Pasaba para el patio de al lado, boludo Qué onda Esperen, esperen, esperen Después del cabezazo Claro, es que casi te va para el patio de al lado No peguen, boludo No peguen, utria No, a mí lo tiene acto directo Bueno, ya está Oye, gato Vamos a echar a tu madre Mati, hay gato de correr, talado Ayúdame a matar Vení, Tiago, vení No No, me, no Te agarré la cara, boludo Uy No, pero, boludo Me crucé yo y me la pone a mí, boludo Nos morimos los dos Nos morimos los dos No, vos solo Mati, a vos Y hoy me mataron Oh, ok Pero, boludo, igual Igual no sé por qué te levanto Y no te puedo tirar, boludo Es raro Ay, corre, corre, corre ¿Esto qué es? Una pistola, amigo De hielo Si, eso tira hielo Pero, ¿cómo deis? Ah, no, pero, boludo Vengan acá, Giles No, me toqueé con La resistencia que tiene Mati Increíble Ah, ¿podés subir el muro? Ok, ok, ok Para distanciar, tomá Tiraba un pescado el chavo Me subiré Igual de todas las piñas que te tiró el tío Gome Las comí todas yo, boludo Me querían, Pato Viste Pato de mierda Pero, boludo ¿Por qué mis piñas no andan? Es su madre No Si mis piñas no andan Ya van a ver Ah, boludo, dale Pero Acaba de ser esa patada boleadora Te re-boleó como un pañal de miedo Subí, Pato, pelotudo Vení, vení Chao, vení Ahí voy Queda tranquilo Uy, pero ¿por qué no se la puse? Te voy a agarrar, boludo Te voy a agarrar Me estás corriendo con un palo, boludo Mira, te comiste Te cagas la pinta ¡Hijos de puta! Eso, una piña que te vuela Una piña que te bloquea Una piña que te vuela No, pero Te comiste, Patito Toma, gato No, pero No, lo saldé a propósito Para agarrarlo y tirarlo Ah, boludo, no pude pegarle a nadie con eso Toma Pero amigo Mis patas no funcionan Es rariste, hijo de puta Lo quiero tirar Sí, ¿qué me va a tirar vos, gato? Apartaros Apartaros, joder Apartaros Apartaros Uy Me la arrepié Apartaros, joder Coño Hostia Toma, gato Soltadme No, me muero ¿Pero por qué? ¿Qué onda con eso? Tenemos toxicidad Tenemos toxicidad acá también No, no, no Eh, pero ¿por qué? Sí, sí Pero no me levanté más, boludo Pero me morí Yo no estaba ahí Porque la toxina va comiendo el coso Porque si Ok, hay muchas cosas que no entiendo, Val Va comiendo Es medio loco Tiago, yo te tiré y vos estabas en la toxina, Tiago ¿Cómo no te moriste? ¿Cómo no te moriste si estabas en la toxina? Literalmente yo y mis hermanos cuando tenemos que sacar la foto en familia, boludo Bueno, es corta ¿Entendieron el minijuego, no? Si se cae en el agua mucho tiempo se conceda Ah, pero es, boludo Amigo, yo vengo pegando con piñas y de repente recibo la piña yo, boludo Es muy raro Amigo, pero dale, guacho, ¿qué onda? Ah, puta No, le salió un repito a la matilla, boludo Viní, pudo un cabezazo Al principio no te congelas tan rápido Cuando pasa más tiempo sí que te congelas Ay, déjame No, no estás malo con el tío que nada te hizo a ver ¡Pero no sube! ¡Subí, chupaberga! Pero estoy solo, boludo ¡No! ¡Me cae el agua, ayuda! Ahí te ayudo, mirá Jaja, barato, barato Ay, me congelo, no No, me congelé Se cae, se cae, se cae, se cae Sí, se cae, se cae, se cae Anda a pegarle un cabezazo, Matiá Perro de mierda ¡Ya mirá a la policía! ¡Me están matando! Se tiró el, boludo Se tiró el, boludo, encima Piña en la boca Piña en la boca Piña en la boca Uy, no Y ahí sí cayó bastante al agua No, porque el hielo se empieza a romper Eh, se rebuggeó, amigo Le dio la huina a Matías A mí no Tomá No tiene que irle la huina a Matías What the fuck? Si eso, cogeron, no No, no Me voy a comer No, no No me voy a comer No me voy a comer No me voy a comer en medio de la zanca uy a mi había matido a volar salto para pegarme y se cayo en medio de la zanca boludo no me la aprecio Toby come here yo voy a meter una piñacha hasta donde voy a volar si es que podes gato no pero amigo por que me voy tan volando con eso no no pero ok esto me esta tilteando que el culo no entiendo por que te agarro del piso y no te levanta para tirarte guacho que onda que falla que es lo que esta mal es algo que no entiendo esto esto no entiendo mira ves que te tiré y no te tiró no 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 y ahora compa ok bueno no se como ganó esta tiago boludo aparte igual osea yo salto pego la patada voladora y no se se va a tucuman osea me voy al medio del mar boludo cuando pego una patada es como que me caigo boludo millon dale Mike vamo eh como nah dale eso es una mentira amigo le pegue la terrible patada voladora da uy oha dale sobreevas de queORE es la unica arma que te mata de una un tío dale amigo pero es que salgo volando a 30 metros es una mentira no lo revimo mas abra Mira quién es Nah, ahí me la pega a mí el cara verga este bolu Jajajaja Nah amigo dale, está aquí todo Ni Matutín Amigo, no entiendo el juego ¡Dejame! Dejame Guacho de mierda Es un tope Pero por qué tiene un palo encarnado Lo ahogaba Me está ahogando Me poní yo primero, boludo, la concha de tu madre Me está ahogando, boludo Lo ahogaba, chabón No lo dejaba subir ¿De qué hizo, Matías? ¡Ah, pero voy a quemar! ¡Los pegan todas a mí, boludo! ¡Las recibo todas yo! ¡Muy de puta! ¡Ay, me voló! Amigo, ahí te la pegué, guacho ¿Qué onda? ¡No, no! ¡Ay, gracias, chico! ¡De nada! ¡Yo quiso! ¡Subí, hijo de mil puta! ¡Puta! ¡No! ¡Correte! ¡Ay! ¡Pegó! ¡Oh, pero! Calcula bien este chico, la puta madre Es un constante intercambio de golpes Es que no soy capaz de ni siquiera ver realmente quién está ganando Porque es que mira ¡No se puede analizar! ¡Es que se puede analizar! ¡Solo yo estoy a revent! ¡Esperado, ahora! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí te hice la W40, amigo! ¡Y no te maté! ¡No, vale! ¡Ya van a ver! ¡Uy! ¡No te quedaste en el aire! ¡El aire está en el morce! ¡No, no sabía que pasaba eso! ¡Sí, tenés que soltarlo! ¡No, mirá! ¡Se te hunde el hielo! ¡No, pero! ¡No, no me mariclo, pero no me mariclo! ¡Ay, al fin gané una! Pero igual es medio raro ¡No, no me mariclo, hermano! ¡Tengo que me robar un peronillo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se la pegó solo! ¿No estás correcto con la sartén? ¡Ay, hijo dejo! ¿Por qué no pega? ¿Por qué no pega la sartén? Porque mirá, se pega así, mirá. ¡Así mirá! ¡Cuarenta clics le di, boludo! Mirá, así se pega con la sartén. ¡Bumba! Así se pega con la sartén, gato. ¡Acaba de pasar! ¡Pero no lo tira! ¡Ay, Dios! ¡No va a ser ningún gato, eh! ¡Eh, no te va a agarrar la cabeza, gacho! ¡Subí, paralítico! ¡No te va a agarrar la cabeza! ¡No me ayuda, en algo! ¡TE MUELO! ¡Ah! Vení, vení, subí, pongo puño limpio Puño limpio, Juan ¿Y hasta que esto suba? Vení, aquí No, dale Morí ¿Por qué no se haga una furtón en manila en vez de cagar una piña? Pero vamos a cargar dios Para la portada Para la portada sin hielo Otro mapa, boludo, hielos re tosco Necesito cagarme a palos sin hielo, boludo ¿Qué? ¿Es de abajo? Bueno, mejor Está bueno ¿Qué es esto? Queda en posición si esta, boludo No, encima se noqueó... No, me morí Es que se noqueó, boludo Pegando una patada voladora No sé cómo no te noqueaste igual, quedaba en equipo Para dar la concha Ese palo, boludo Soltó Soltó el palo enseguida, Thiago ¿Cómo haces eso de girar el personaje que gira que te da una voltereta? ¿Con la D? No, pero ¿cómo me pegó a mí? ¿Qué onda? Thiago juega todos los días, boludo Nah, boludo, no hay chance que te safras de sí, boludo No hay chance, boludo No, ahí sí me mató No, no, que yo vine No, sí, me dejó re seco ¿Qué fue a esto? Uy, no, men, re morí, amigo Me encontré un chupetín, chavales Nunca muero Never legends, never die Boludo, pero ¿cómo pegás pa'cí, boludo? Si estabas girando Esto es una mentira Eh, ahí te noqueé, boludo, guacho Ahí te noqueé, guacho Eh, dale, guacho, guacho Dale, dale, guacho Eh, dale, guacho, guacho, dale, guacho Dale, guacho, dale, guacho Nah, pero ¿ves, boludo? Te estaba pegando un codazo Te estaba pegando un codazo, pero... Ah, no te puedo creer que Matías me noca con un pescado, boludo Juega para vos desde el otro mundo, boludo Nah, dale, boludo, cualquier cosa Amigo, pero... Pero yo me di la vuelta a pegarte un codazo Y no me lo cuenta, boludo Eh, yo he olvidado de tiado Me está tilteando, boludo No, es mi stream, guacho ¿Qué onda? Boludo, dale, amigo Tenés aimbot Literal, tenés un aimbot, boludo El conejo El conejo tratando de matarme Toma, la puta madre Toma, la puta madre Toma, la puta que te parió Me hiciste mierda Nah, pero boludo Es que vos te das la vuelta Y pegás una piña random Y le la pegás, boludo Es cualquier cosa esto Es una mentira Dale, reviví Ay, no No, mirá como me tira, hijo de puta Toma, la puta Uh, esa sí que me la recomiendo No importa, no sabe cómo tirar Uh, qué mentira, boludo Pensé que no sabía cómo tirar, boludo Ni mandar a mierda Eh, le tiré el pescado en mi lado No, no, yo se lo tiro a cualquiera que esté ahí, obviamente Uh, mirá como que... Pero ves que te tiro y me tiro a mí Y porque tenés que calcular No caer Pará, gato No subí No, no, no No Ahí tardé una banda, boludo No Pará Ayudame No más No Salí No Eh, me acabo de... Eh Tenés odio, ya sé, pero pará, boludo Al Mike no se le pega, al Mike... Al Mike no se le pega Al Mike no se le pega, macho Ale, pero ahí, boludo Yo me di la vuelta para pegarte una piña y no te la pega, boludo Yo... no comprendo Uuuuuu El brudo Vino a pelear y se la llevó repuesta, boludo No me pueden pegar Pero subí y... Nah, pero si mo... Mi personaje tiene retraso mental, amigo Amigo, me re morí No No Subí, PJ Es que me pegó cuando me estoy subiendo encima no sube Mike, Mike No, Mike tiene... Nah, tiene... No sube Amigo, el mío tiene un re problemón No sé ni cómo gané, no sube, no sube Piña en la boca Piña en la boca No sé ni cómo ganó, pero ganó pegando, por eso No, no lo puedo agarrar porque está repisado No No, no lo puedo agarrar porque está repisado No ¿Me morí? Probablemente No, me morí, no Falta gana de tirarme tiene el hijo de esto ¿Qué? Una pala, mirá Lo que hago todos los días, boludo Una pala, mirá Qué hijo de miro, boludo Cómo me arrastró, amigo La primera vez que soy eficiente Sí, no le sale tirarme y me arrastra, boludo Estás arriba, no? No Arriba de dónde va a estar, boludo No sé, está agarrada Está arriba de la torre esta, seguro Uh, cómo se subió, sí, está arriba, allá No, se retiró No, se pija No, me hice berrega, boludo Sí, amigo, te tiraste de cuatro pisos De cuatro pisos No Es que nado Nadie se lo cree Ok Foto chill Ven, ven, ven Ven, ven Ven aquí Ven aquí, ven aquí Bailo, bailo, así, así Bailamos así Y al fin Y yo lloré Y yo lloré Y yo lloré Ahí está Ahí está Me voy a correr de lado por las dudas Voy a jugar con Naruto Que en realidad no es Naruto, es Wilson De ruby, boludo El gorila es godo, boludo Quiero que voy a jugar con el gorila El gorila es regresivo Cuando te ponés a pegar muchas piñadas Parece que está con un mal día, boludo El gorila For you and cry Oh yeah Oh no Eh, quedá, yo me morí, boludo Y yo me agarré al piso En vez de agarrarte a vos, boludo Soy un tarado Listo, listo, listo El gorila, el gorila está pelo Ah, lo iba a tirar Nah, pero dale, boludo Esta la va a ganar toda, Thiago, boludo Porque Thiago sabe tirar bien, boludo Un ratito Yo noquea los dos y no el pude tirar ninguno De los dos, boludo No funciona lo que vos me decís Que con el segundo click yo salto con el segundo click No funcionaba lo que vos salít Con el segundo click salió volando alguna vez. ¡Uy! ¿Por qué saltás con el segundo click? Unicornio de mierda. Esa patada voladora fue buena, la verdad. ¿Cómo está? ¡No! ¡Ay, qué va a agarrar del culo! ¿Salí, unicornio? ¡No! Ok, me morí. ¡No! ¡No me va a dejar! ¡No, dale! Pero me cruzo yo de boca. ¡Uy, boluda! Esto va a salir mal. ¡No! ¡No! ¡Pero qué piña random! Yo sabía que algo iba a salir mal de ahí. ¿Qué te arrastrás? ¡Uy! 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 ¡Ay, papá no lo sé! ¡What the fuck! Amigo, ¿cómo mierda me tiraste si te ha agarrado uno? ¡Ey, ganamos uno, uno, uno! Está peleado, está peleado. Está peleado. ¡Uno, uno, uno! ¡Uy, no! ¡No! 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 Amigo, es muy agresiva la patada voladora. Amigo, la patada voladora. ¡No! ¡No! ¡Amigo, what? ¡Sí! ¡No! ¡Amigo, la patada voladora mía no hecha! Ok, aquí. Ok, aquí. Ok, aquí. No, no. Arrancar al lado es muy turbio. ¡Nooo! ¡Ay! Mira, amigo, que ronda. ¿Qué estás usando en esta partida? ¡Ah! Se congeló justo, tiralo, tiralo porque perdemos No lo sé tirar boludo No, el padre, no, no iba a tirar pelotudo No, no me agarró de la mano para que tira el bebé Pegá, pegá Unicornio de mierda Afuera ¡El fin! ¡Gorila! ¡Gorila! ¡No, no, no! ¡Gorila! ¡De una me tiró! ¡Gorila! ¡No! Te veo complicado, amiguito Te veo complicado, víncula Se salgó ¡Qué horrible! Me tiró una pila random Me tiró una pila random ¡Ganó Tommy! Amigo, buen codazo te comiste Amigo, yo no te puedo creer como me salvé ahí de orto, boludo Estaba todo perdido Y lloré, lloré Pará con el piecito, boludo Se repicaba el mono Uy ¿Qué era esa foto? Che, esta fue la mejor partida tuya Tommy, me parece Creo que sí, boludo Sí Hola chicos amigos de YouTube Estamos aquí en un nuevo vídeo Para el canal ¡Oh, oh, oh!